y continuamos con más aquí en la fábrica de contenidos el súper meridiano hoy viernes viene relax aquí todo el mundo está como como happy hoy todo el mundo está como feliz otro el mundo está contento y no no pues esto tiene que ser no puede no puede no puede no puede no puede de qué estamos hablando a mí se me reinició el sistema se me reinició el sistema mío ahora de qué era que estábamos hablando o se lo ofre que es esto dios mío ave maría purísimas señores yo ni sé ni de qué vamos a hablar gracias a todos los que están aquí en sintonía déjame yo te agradecerle a la persona que porque ya yo no sé ni de qué ha hablado josé luis me ha alterado aquí en este asunto yo no sé ni de qué hablar en este preciso momento gracias a leonela suárez que la que se encarga de ponerme siempre ready también agradecer a la esposa de mi amiga rafael fanéite que me dijo ponte esa camisita que la vi en domingo bautista pero cuando estaba joven y yo dije bueno pues dame ponérmela si que gracias gracias a cualquier y a la esposa de mi amigo rafael fanéite por regalar sí un rebotillo un rebotillo denis román tú sabes viernes para coger rebote hoy es viernes de 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 que cuando que empieza la acción de deporte ya yo hace rato que esté a mí esta vez me fue la guagua señores definitivamente yo no sé ni por dónde empezamos yo creo que vamos a empezar vamos a empezar hoy con fútbol americano vamos a empezar con fútbol americano porque ayer los bills le ganaron a los rams en un partidazo de inicio de la nfl 31 por 10 en este partido en este inicio más bien lo que se llama el concierto kickoff estuvieron los latinos jay balvin de argentina llevaron a trueno y de república dominicana estuvo cantando y estrenando su disco el alfa el jefe pues tienen un oye tienen una bulla y atrás josé luís josé luís oye me ayer no escucha a él no escucha el te chisme no hoy también está desubicado oye medio aquí han alterado a todo el mundo aquí no sé esto no se sabe dónde vayas a parar definitivamente con un gran inicio de lo que es el fútbol americano con la presentación artística del dominicano el alfa el jefe entonces en americóv lastimosamente en americóv la república dominicana la selección de baloncesto ya cayó derrotada 80 por 68 y de esta manera queda eliminada la república dominicana en el torneo americóv definitivamente que no estamos bien o no fuimos bien preparados para este torneo porque lanzamos apenas 27 por ciento de tiros de tres algo absurdo y desde la línea de tiros libres lanzamos para un 45 por ciento algo sencillamente imperdonable en una selección de mayores de baloncesto que se esté lanzando por debajo de un 30 por ciento en tiros de tres y por debajo de un 50 por ciento en tiros libres eso es sencillamente imperdonable para una selección de mayores de mayores en baloncesto las reinas del caribe que son las que siempre nos ponen a gozar ayer un partidazo contra estados unidos pero sigue el dominio de las criollas tres sets por cero contra una potencia mundial como los estados unidos repetimos aquí se está jugando el torneo norseca la copa norseca final six donde están las seis mejores del caribe incluyendo la república dominicana y se está jugando aquí en el geoliberarias en el el centro olímpico juan pablo duarte así que definitivamente nos están poniendo a gozar las reinas del caribe y ya entonces para culminar con materia de información marileidi paulino y fiordalisa cofil quedaron uno y dos respectivamente en la liga diamante marileidi con un tiempo de 48 99 definitivamente que se llevó todo y como la subcampeona fue también la dominicana fiordalisa cofil quedaron uno y dos respectivamente nuestras chicas en la liga diamante en los 400 metros así que definitivamente que sigue cosechando éxitos el atletismo dominicano gary sánchez señores se monta gary sánchez en el barco del clásico mundial de béisbol por la república dominicana así que gary sánchez quien probablemente va a ser el catcher titular del equipo dominicano ya confirmó su participación la federación de béisbol recuerden que no es lo mismo quienes quieren participar a los que están confirmados que van a participar por ejemplo hasta el momento hasta el momento solamente confirmados que van a estar está manny machado vladimir guerrero júnior sandy alcántara rafael devers y ahora gary sánchez los demás peloteros han expresado su interés por participar pero eso no quiere decir que ya están confirmados para que se sepa cuál es la diferencia una cosa es confirmados y otra cosa es interesados pero hasta ahora solamente esos cinco peloteros son los que están confirmados para el clásico mundial de béisbol vamos a ver si ya tenemos las imágenes de lo que estuvo aconteciendo en el día de ayer en las grandes ligas que definitivamente nos dejó una jornada como todos los jueves recortada recuerden que los jueves se viaja de hacen cambios de sedes por lo general y se juega cartelera recortada los yankees cayeron derrotados 4 a 3 4 a 3 luego de tener una doble jornada que se llevaron a más victorias ayer con un honronazo de carlos correa se llevaron la victoria los mellizos cuatro carreras con 3 por 3 contra los yankees de nueva york los nacionales sorprendieron a los cardenales de san luis 11 carreras por 6 también los rojos de cincinnati 4 a 3 le ganaron a los cachorros de chicago el equipo de los cerveceros dos carreras por una le ganaron al conjunto de los gigantes de san francisco con una gran labor de el vigente saiyon corbin burns quien lanzó ocho episodios de 14 ponches para el equipo de los cerveceros de milwaukee en la victoria dos carreras por una consiguió su victoria número 10 de la temporada y barrieron en el segundo partido también cuatro carreras por dos en la doble cartelera 6 a 5 los marlins de miami agarraron y sorprendieron a los philips de filadelfia ahí estábamos viendo imágenes de lo que era la apertura de el derecho veterano adam winright 14 a 2 los medias blancas de chicago le ganaron a los atléticos de oakland siendo el último partido de la jornada ahí estamos viendo imágenes dos eslabonazos para el puertorriqueño yadier molina quien estaba en una jornada histórica para el día de hoy para el día de hoy tres dominicanos estarán en la lomita rohanzi contreras estará a las 6 y 35 contra los cardenales de san luis también estará el dominicano frankie montaz de los yanquis de nueva york contra los reyes de tampa bay edward cabrera por los marlins estará contra los mets a las 6 y 40 y el cuarto dominicano había dicho tres pero son cuatro estará bryan bello estará en la lomita también por los medias rojas de boston contra los orioles de voltimor en lo que será la jornada de hoy viernes en las grandes ligas quien fue entonces el jugador meridiano del día el cubano joan moncada fue electo meridiano del día en una jornada para la historia particularmente en su en su equipo de los medias blancas definitivamente debe ser el mejor juego de su vida probablemente de 6 5 se fue ayer con dos cuadrangulares llegó a 9 5 remolcadas 3 anotadas un promedio de bateo de 3 11 joan moncada y como hoy es viernes y josé luís y mambrú tiene una campañita de que nada más cuando yo la pego josé luís para que no digan nada tres semanas consecutivas que se está dando la tripleta ahí tú no dice nada miren la tripleta de hoy para completar la cuarta semana buscándose los de los cuartos se va a beber el fin de semana atento a juan francos a luís white socks a ganar los filis a ganar y los gigantes de san francisco a ganar es la tripleta de hoy viernes en el super meridiano tronó yermín mercedes ya para finalizar no sé qué tiene la cabeza yermín mercedes se lo hizo al licey y ahora lo hace en un equipo de grandes ligas una cosa increíble miren lo que dice yermín mercedes públicamente en sus redes sociales maldita sea la hora en que uno tiene que comer m a la mala utilizando el término aso quiero mi maldito release maldito cuánto maldito que dijo en un pedacito oye en un solo estrofa dijo como cuatro veces maldito ahí está yermín mercedes tronando en redes sociales en esta ocasión con un equipo de grandes ligas y eso le puede pasar factura porque en grandes ligas eso no lo perdonan así que definitivamente que algo no está bien recuerden seguirnos a todos en nuestras redes sociales como arroba el super meridiano en instagram y también en nuestro canal de youtube arroba el super meridiano en mi cuenta personal arroba juanfrán 24 esté pendiente porque ya en el día de ayer anunciamos de manera oficial que el party espectacular volumen 2 va a ser el próximo 29 de septiembre party espectacular volumen 2 donde ya la grandota este programa irina peguero se montó en el barco de el party espectacular volumen 2 así que pendiente sígame en las redes sociales que voy a ir anunciando poco a poco cuáles serán los invitados del party espectacular volumen 2 sigamos con más aquí en la fábrica de contenidos el super meridiano y y ¡Gracias!